Ese hombre tiene algo que me nubla la razón Yo lo veo y se me pone como loco el corazón Cuando me mira casi casi ya no puedo ni pensar Él se adueñó de mi cabeza y de todo lo demás Él le puso alas a mi vida Él es para mí la luz del sol Él trajo de nuevo la esperanza Él llenó mi mundo de color Se me derrite la boca cuando él me besa yo me vuelvo loca Se me derrite la piel si me toca él, si me abraza él Yo me vuelvo loca Yo no sé lo que me ha hecho pero desde que llegó Todo el cuerpo se me agita solo de escuchar su voz Y este volcán que llevo dentro por su causa y nada más Me tiene ardiendo como el fuego y cada vez me quema más Él le puso alas a mi vida Él es para mí la luz del sol Él trajo de nuevo la esperanza Él llenó mi mundo de color Se me derrite la boca cuando él me besa yo me vuelvo loca Se me derrite la piel si me toca él, si me abraza él Yo me vuelvo loca Que yo me vuelvo loca Si me ha hecho lujería no lo quiero ni saber Lo importante es que me siento como sueña una mujer Me seduce, me seduce, me enloquece y me sumerge en el placer Me llena toda con su amor de la cabeza hasta los pies Se me derrite la boca cuando él me besa yo me vuelvo loca Se me derrite la piel si me toca él, si me abraza él Yo me vuelvo loca Se me derrite la piel si me toca él, si me abraza él Yo me vuelvo loca Que yo me vuelvo loca Loca, 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 loca de amor Loca, 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 loquita de amor Loca, 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 yo estoy loca, loca, loco con tu amor Loca, 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 loquita de amor Loca, 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 loquita de amor